Porque la TV es la principal fuente de información en Chile Porque quiero noticias más variadas Porque la educación no solo existe en la sala de clases Que sé que yo era nada sola en Pascuense y no la aprendí en el colegio Porque las moralejas de Jimán la llevaban Porque yo también canté la con cuna amarilla cuando era pequeña Porque es muy fácil apoyar inscribiéndose en porunatveducativa.cl Porque Argentina ya tiene dos canales educativos estatales Y Corea del Sur tiene cinco Porque hay muy poca televisión infantil Porque actualmente no hay profesora involucrada en la tele Porque programas como Voy y Vuelvo, Doctor TV y Cambio Global son un aporte al país Porque un chileno promedio ve más de tres horas de tele al día Porque pimpone su muñeco con cuerpo de algodón Porque quiero que mis hijos aprendan matemáticas y lenguaje de forma entretenida Porque se lava la carita con agua y con jabón Porque es un derecho Porque la serie de los 80 me entretuvo y mostró cosas de la época Porque me gustaría aprender de ciencias y ecología Porque todo el mundo ve televisión Porque no se puede mejorar la calidad de la educación Si no se mejora la calidad de la televisión Porque quiero ver programas de pueblos originarios Porque se podría ver en los celulares Porque quiero más diversidad en la televisión sin tener que pagar por ella Porque los países con un buen sistema educativo tienen televisión pública educativa pagada por el Estado Porque faltan programas para los abuelitos Porque mi ídolo es Juan Carlos Boque Porque sería genial aprender inglés Y chino mandarín Porque los medios deben ser participativos Porque quiero ver programas en lengua de señas para la gente sorda Porque ahora podrán haber nuevos canales Porque me gustaría ver cazadores de mitos y leyendas chilenas Porque la TV siempre educa Porque me gustaría ver más cine chileno en la televisión Porque podría ser interactivo Porque no es caro que el Estado financie un canal Porque quiero entender de política y me gustaría un mejor debate en la tele Porque yo conocí a Guruguru antes de que dijera Conca Cunhague Porque quiero saber la historia de Chile a través de las imágenes Porque es bacán Porque queremos un mejor Chile para todos Vamos a ver